El Algarra que nos está escuchando, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estábamos hablando, Javier, antes de continuar con el tema de la guerra de Ucrania, que si quieres hacer un comentario tuyo, por supuestísimo también, pero estábamos comentando el trasfondo un poco de la sensación que nos ha quedado, por lo menos a mí, después de ver lo que ha pasado en el Partido Popular. Y el hecho de que hayamos acabado detectando que efectivamente había muchas ganas de atacar a Isabel Díaz Ayuso, demasiadas. Tanto que se llegó incluso a confundir una declaración que no tiene nada que ver con lo que has cobrado de un determinado contrato, sino que era una declaración global, el 347, y se acabó confundiendo con el ansia efectivamente de decir esta persona se tiene que ir o del Partido Popular o por lo menos de las expectativas de gobernar en algún momento, aunque solamente fuera su partido a escala regional. Sin lugar a dudas, han sido muchos los elementos que han salpicado esta crisis del Partido Popular. Yo diría que en este momento el profesor ha tocado el silbato y los niños han acabado el recreo, vuelven a las aulas y espero que se haya terminado el infantilismo que al parecer se había instalado en la dirección del Partido Popular. Ha sido lamentable el espectáculo que han dado. Y efectivamente creo que tiene varias vertientes de análisis. Por un lado, la lucha de celos, lucha por el poder. Mucho me temo que Pablo Casado se ha dejado de intoxicar, seguramente por Teodoro García Egea, para ver fantasmas donde no lo sabía y convertir a Isabel Díaz Ayuso en una amenaza a su liderazgo, cuando creo que absolutamente nadie discutía que Pablo Casado sería el próximo candidato a la presidencia del Gobierno por parte del Partido Popular, puesto que Ayuso tiene, entre otras cosas, la obligación de presentarse a la reelección en la Comunidad de Madrid, ganar las elecciones, ganar por mayoría absoluta, ratificar su liderazgo y, en todo caso, más adelante, ya se plantearán nuevos retos políticos. Pero nadie pensaba que estuviera tratando de socavar el liderazgo de Pablo Casado. Quizás Teodoro García Egea sí lo consideraba así y que Egea, por ello, le haya intoxicado y envenenado contra ella. El caso es que, yendo al tema que nos ocupa, el que estás mencionando de los contratos, han utilizado una guerra sucia en la que yo no quisiera pasar por alto que aquí se ha manejado material delictivo. El propio Pablo Casado, en la entrevista en la cadena COPE con Carlos Herrera, reconocía que había utilizado un documento que, aunque no reconocía que se lo hubiera dado Moncloa, sí reconocía sospechar que de algún sitio oficial debería venir puesto que contenía información reservada de la agencia tributaria. Y, teóricamente, debemos estar todos protegidos y salvaguardados para que esos datos fiscales no caigan en poder del público. ¿Por qué motivo tenía Pablo Casado ese documento? Bien, todos sabemos que se ha especulado con el hecho de que Moncloa se lo entregó a cambio de que el PP le entregase el Tribunal de Cuentas. Lo cual sería lamentable que bajásemos a ese mercadeo de instituciones públicas a cambio de información reservada para su utilizada, con fines torticeros y de espionaje, y chantajear a una persona. Pero, realmente, no da la impresión de que haya elemento delictivo en el tema de la relación de Isabel Díaz Ayuso con su hermano. Si el hermano lleva 26 años trabajando en la intermediación de material sanitario y ya había contratado anteriormente con la Administración, antes incluso de que su hermana fuera presidenta del Gobierno Regional de Madrid, ¿a qué viene todo esto ahora? Si realmente le concedió algún tipo de contrato, siendo ella ya presidenta, realmente hizo alguna manipulación extraña teniendo en cuenta que estaba en un gobierno de coalición con Ciudadanos, que seguro que no le toleraba ni una, cuando había pasado todos los filtros de seguridad necesarios, yo creo que realmente no hay recorrido jurídico en eso, que investiguen todo lo que tengan que investigar, pero lamentaría que no se investigara el otro elemento que sí me parece delictivo y del que incluso Pablo Casado reconoció un ilícito penal al decir que había manejado esa información. ¿Tú crees, Javier, que quedan bien cerradas las heridas del Partido Popular? ¿Que Núñez Fijó va a llegar, que va a llegar con tranquilidad, que va a poder hacerse con las riendas del partido, que el resto de varones efectivamente lo van a respaldar y que se acaba esta etapa? Una etapa es que se ha cerrado, eso está claro, como te digo, el recreo ha terminado, los niños ya abandonan el patio y ha llegado el momento de que jueguen los adultos a lo que tienen que jugar. Y está claro que Alberto Núñez Fijó es un adulto, es un hombre serio, un político serio, responsable, tiene acreditadas cuatro mayorías absolutas encadenadas una detrás de otra en Galicia, nadie discute de su capacidad política, su capacidad de gestión y su capacidad de liderazgo. La gran pregunta es, ¿quedará con esto cerrado las heridas? Pues todo depende de la política que quiera aplicar Fijó una vez esté al reto del Partido Popular. Hay una cosa que me preocupa, vamos a ver, si en el trasfondo de la lucha entre Casado y Ayuso no estaban solamente los celos, sino una cuestión de fondo, puesto que Ayuso se había manifestado dispuesta a pactar con Vox, había dicho prefiero pactar con el partido de Ortega Lara y no con el de aquellos que pactan, con quienes le secuestraron, frente a un Casado que había demonizado a Vox, tal como demostró en el durísimo discurso que hizo en la moción de censura, un discurso a dominem en contra de Santiago Abascal y unas constantes directrices para alejarse de Vox, la pregunta es, si de fondo radicaba esa política con respecto a la relación con Vox y ha ganado la opción de Ayuso, debemos entender que ahora el partido debería caminar por esa vía. Es Feijó el hombre indicado para eso, Feijó es un hombre que, como decimos, ha encadenado cuatro mayorías absolutas en Galicia, ha arrasado a cualquier otra opción, ha desaparecido Podemos, también ha desaparecido Vox, no tiene representación parlamentaria en Galicia, ni en ninguno, ni un solo concejal, en ninguno de los 313 ayuntamientos gallegos. Y él, en diversas ocasiones, ha manifestado una cierta distancia con Vox. ¿Mantendrá esa política estando al frente del PP? Si es así, a lo mejor no acaba de cerrar las heridas que se habían abierto, que no nos engañemos, se empezaron a abrir en la época de Rajoy, al que se acusó de haber dejado de ser el guardián de las esencias, de ese tarro de las esencias de la ideología del Partido Popular, lo cual motivó el nacimiento de Vox. Si esa misma línea la ha llevado Casado y ha salido escaldado de la operación, y sin embargo, la que resulta triunfante y aclamada por los votantes es Isabel Díaz Ayuso, que defiende esa proximidad, sería un error por parte de Feijó poner la proa hacia Vox. Todo dependerá, y lo veremos, en cómo culminen las negociaciones para el gobierno de Castilla y León. Pero será el primer aviso a navegantes. Yo entiendo que el Partido Popular, históricamente, ha tenido que buscar caladeros en el centro, buscando esos votos para ensanchar su base electoral. Pero, ¿puede permitirse el lujo de seguir una política de enfrentamiento Vox con Vox? Yo creo que no. Javier, vamos a hablar de esto. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar de todo esto en el siguiente bloque. Te voy a dar la palabra, Mario, que me la pedías. Quiero decirle a toda la audiencia que tenemos en estos momentos abierta en YouTube. Busca en YouTube, Distrito TV, y ahí tenemos una encuesta.